¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Regina Arias. Recuerden que para seguir cuidando de su salud y la de toda la comunidad educativa, la Secretaría de Educación Pública realiza esta estrategia a distancia y aprende en casa 2. Yo soy Emanuel Barranco. Juntos abriremos la ventana de las artes para descubrir cómo percibimos las creaciones artísticas de otros y las propias. Por ejemplo, empecemos por preguntarnos qué sensación les produce explorar los diferentes lenguajes artísticos, como cuando escuchan sus canciones favoritas, ven una pintura, un mural o ven alguna representación escénica. ¿Se han preguntado qué es lo que los autores o artistas quieren expresar cuando ven una pintura, al escuchar un tema musical, cuando observan una danza o una obra de teatro? ¿Se han quedado mucho tiempo contemplando algo que les gusta y quieren descubrir cómo lo hicieron? En esta sesión los invitamos a mirar con profundidad, como si tuviéramos una lupa, para mirar detenidamente lo que otros quieren decirnos a través de sus obras artísticas. No olvidemos que el arte también es una forma de comunicarnos y al contemplar una creación artística, también estamos estableciendo un diálogo con un artista o una cultura. Para esta sesión van a requerir su cuaderno, lápiz, material diversos que tengan a la mano, mucha atención e imaginación y creatividad. Tomen nota de las palabras clave, preguntas y sus propias reflexiones. Todo lo que observamos se relaciona a situaciones que nuestro cuerpo vive día a día. El cuerpo percibe, siente y relaciona gran cantidad de información de manera simultánea. Las sensaciones y experiencias del cuerpo no sitúan necesariamente en el aquí y el ahora. Nos permiten relacionar ese presente de manera inmediata, sin intermediarios, con el conocimiento de nosotros mismos y de la experiencia perceptiva del otro y lo otro. Los lenguajes relacionados con el cuerpo y el movimiento permiten una dimensión de contemplación absoluta, de la realidad para dejarnos cautivar y apreciarla con todos nuestros sentidos. Posibilitando nuevas relaciones y conexiones entre lo que estamos mirando, nuestras propias experiencias de vida. Cuando eso sucede, nos asomamos dentro de la obra, pero también nos asomamos dentro de nosotros mismos. Las obras, aunque hablen del mismo tema, su interpretación o manera de representarlas varía a lo largo de la historia. Por ejemplo, la interpretación del cuerpo humano se ha modificado. En las pinturas rupestres, esto se lograba de manera muy sintética, poniendo más énfasis a la acción a representar, utilizando pocos colores y formas muy específicas. Con el paso del tiempo, los recursos fueron mejorando. La intención era representar los objetos tal y como se veían. El cuerpo humano era inspiración para imitarlo en el arte. Se expresaban sensaciones de la vida real, buscando la perfección, experimentando con materiales como el mármol, el vitral, entre otros materiales. Pero la curiosidad de los artistas no tiene límites, así que empezaron a representar los sueños o incluso conceptos como el tiempo. Con esto, los autores crean cosas alucinantes, en la espera de la interpretación del público. También se empieza a experimentar con otros materiales y formatos. Les digo que son curiosos. Posteriormente, se comienza a jugar con la realidad y la intervención de esta realidad, concretándose en una interpretación irreverente de los objetos y situaciones reales. ¿Cómo realizaría la representación de su realidad en este momento? Veamos la mirada de varios artistas en esta exposición. El Museo de Arte Popular presenta la Bienal Artesano entre Artistas 5.0, que reúne el talento de artesanos y artistas para enriquecer el ámbito creativo de México. El mar también puede ser imaginado entre canoas de cerámica y olas de alambre. En la pieza titulada Fluyendo con la Vida, que es parte de la exposición Artesano entre Artistas 5.0. En su quinta edición, el ingenio es reunido en un mismo espacio para mostrar las obras de 108 creadores de variados oficios y disciplinas artísticas. Esta es la quinta edición de Artesano entre Artistas. ¿Cómo ha evolucionado el diálogo creativo entre artistas y artesanos en estos 10 años? Es una evolución impresionante, donde no nada más se ha consolidado el trabajo, se ha consolidado la experiencia y sobre todo la propuesta. Aquí lo que se hace es seleccionar a las parejas de trabajo, que muchas veces se ponen entre ellos de acuerdo, nos avisan y no se hace curaduría sobre la propuesta. Y que se ha visto precisamente que hay una profesionalización tanto de los artistas en la producción como de los artesanos en su conocimiento. La escultura, el barro, la pintura, los textiles, el papel, el diseño industrial y la arquitectura se fusionan para crear un mismo universo de texturas, escalas y colores. La mirada entre artesanos y artistas es consolidada en una sola idea que muestra la realidad de un mundo interpretado y distinto. ¿Por qué es importante borrar la barrera entre el oficio del artesano y el ámbito artístico? Primero, la barrera ha sido creada, es artificial. Los dos son creadores, el artesano y el artista. Yo creo que la gran distancia que se ha conformado es porque el mercado ha determinado que unos son más caros que los otros. Viajeros, de Irma Jiménez y Claudia Ballesteros, fue elaborada con madera, óleo y cerámica para reflejar la idea de una comunidad flotante atrapada en un espacio. El barro rojo y la técnica del esgrafiado fueron transformados en Zompantli, de Mónica Barajas y Rubén Ángeles, donde las siluetas de cráneos, figuras de la muerte y calaveras, son la consecuencia de dos pensamientos. ¿Qué podemos encontrar este año? Mira, son 55 grupos, 106 participantes, en algunos son más de dos, y que simplemente lo que están buscando estos grandes artistas es una plataforma, un empujoncito para poder salir a las grandes ligas. La imaginación se combina y multiplica en Artesano entre Artistas 5.0, que se presenta en el Museo de Arte Popular hasta el 25 de febrero. ¡Increíble! ¿Cómo se logra esta representación de situaciones de manera colectiva entre artistas y artesanos? Así como es evidente la utilización de materiales, formas, colores, para representar la vida cotidiana o imaginaria. Recordemos un poco de estos elementos y su intención en las obras de arte. Seguramente a ustedes les ha pasado que no solo el color, formas y texturas les produce sensaciones al percibir estos elementos en una obra o creación artística. La percepción visual de los colores se ha producido en cada cultura y estilo bajo distintos momentos y recursos. Hoy en día la percepción de los colores implica una asociación psicológica en la transmisión de sensaciones, siendo la voluntad del artista el uso de este elemento y la mente del espectador quien interpretará la intención más allá de las asociaciones personales. La forma es lo primero que se percibe en una obra de arte. Puede ser figurativa. Esto significa que los elementos representados pueden ser relacionados con objetos reales, como estos paisajes en acuarela. O también pueden ser abstractas, donde los elementos representan más la idea del objeto que al objeto en sí. En la pintura las formas son bidimensionales y en la escultura las formas son tridimensionales. Las artes escénicas tienen sus propias formas que se centran en la expresión corporal y la voz, ya sea cantada o hablada. Y en la música, los sonidos, el ritmo y los silencios son esenciales para su expresión. El funcionamiento de la textura es proporcionar veracidad a la obra, hacerla creíble y lograr sensaciones en los espacios que observamos, como si el artista tratara de desafiar nuestro sentido común. Así, cuando logramos conectar con una manifestación artística, los espectadores tenemos la sensación de que se abre ante nosotros una ventana a un universo paralelo, que aunque sea ficticio, nos da la sensación de que es verdadero, y todo gracias a la imaginación y a la sensibilidad. En el teatro se logra con la ayuda de la escenografía y el vestuario. Estos elementos se ayudan de la luz y el sonido, evocando esos lugares sorprendentes. Y se complementa con los diálogos de los personajes que las actrices y los actores interpretan en acción y en su expresión gestual y corporal. Así nos transportan en un tiempo y espacio dentro de la ficción de las historias que nos cuenta el teatro. Muy similar pasa en la danza, en conciertos musicales o en el circo, que son otras expresiones de las artes escénicas. Un buen recurso para lograr la apreciación de estos elementos es la fotografía y el video para evidenciar toda esa carga emocional de cada escena, para que podamos apreciar toda la preparación que se requiere para la creación. Acompáñennos a observar el siguiente video. Normalmente decimos que, varones, que la mitad de ustedes y la mitad de las chicas, para que cuando ellas anda, todos avancemos igual. ¿Listo? Lo que hemos preparado es parte del programa Raíces del Pueblo, en donde presentamos una boda indígena en Chicontepec. Una síntesis de nuestras danzas de la región de Papantla. Y cerramos, por supuesto, con la Huasteca Veracruzana, con los huapangos y danza de matlachines. En la segunda parte es una síntesis, a su vez, también de un programa que se llama Fandango Navideño, en donde le prestamos al público un fandango tradicional, en Tlacotalpan, tal y como se va construyendo desde poner la tarima, cuando llegan con el torito, cuando llegan con los tamales. Fandango Navideño A lo largo de los 36 años el ballet folclórico ha estado en muchas ocasiones en este recinto. Es un orgullo, es un honor para cualquier grupo estar en este lugar. Entonces, para nosotros, para los chicos nuevos, para todos los jóvenes, es lo máximo, es una experiencia maravillosa. ¡Chicas, ¿cómo estamos? ¡Bien! ¡Eso, muchachas! ¡Ánimos! ¡Eso es un gran grupo! ¡Eso es de todas las ganas! ¡Eso es maravillosa! ¡Eso es maravillosa! ¡Eso es maravillosa! Se invita al público a desactivar alarmas de reloj, aparatos de telecomunicación y teléfonos celulares, a fin de evitar interrupciones durante el evento. Por su colaboración, muchas gracias. ¡Eso es maravillosa! ¡Eso es maravillosa! ¡Eso es maravillosa! Increíble, Regina. ¿Cómo se logra representar situaciones de la vida cotidiana? ¡Como una boda! Pero gracias a las artes, se les da una dimensión poética muy hermosa. Así es, Emanuel. Con los recursos de la danza y el teatro, se logra crear esa atmósfera para representar un momento maravilloso en un día cotidiano de nuestro estado de Veracruz. Claro, con ayuda de texturas y formas presentes en la escenografía y el vestuario, podemos evocar una plaza, una calle o diversos lugares en un tiempo determinado, que nos provocan una experiencia única. Me pareció emocionante ver la preparación antes de comenzar la función, los bailarines maquillándose y haciendo calentamiento, los directores y coreógrafos dando últimas indicaciones y motivando a los intérpretes, todo el equipo técnico del teatro colocando la escenografía y las luces. Toda obra o montaje artístico tiene un proceso creativo antes de ser expuesto, desde el diseño, la investigación, planeación, producción o realización, ensayos, hasta lograr el montaje u obra final. Y justo ahí el valor y reconocimiento que le da el espectador al percibir el trabajo finalizado, como en el teatro, al dar la tercera llamada se genera una energía indescriptible por parte de los intérpretes y por parte del público. Como alcanzamos a percibir en el video cuando todo está listo para abrir el telón y comenzar con la magia. La comunicación es parte como percibimos el arte. Los artistas son transmisores y el espectador el receptor, quien es libre de interpretar desde sus creencias y experiencias lo que el artista quiere comunicar. Es momento del reto, para que vean a través de la ventana del arte. Como se habrán dado cuenta, las obras artísticas representan momentos comunes o significativos, pero desde la mirada del artista. Así es, situaciones que pueden agradarnos o disgustarnos, con las que a veces los identificamos y tenemos una experiencia importante. Como lo han logrado los artistas durante mucho tiempo, utilizando varias técnicas que realzan la intención de cada momento. Ahora se volverán poetas del arte. Nosotros les daremos algunos ejemplos de expresión artística y ustedes buscarán cómo expresar el momento que les inspira con ayuda de experiencia e imaginación. Puede ser que te inspire a expresar ese momento con un grafiti, algún dibujo, una canción, un poema, una instalación, con movimientos, un baile, tal vez crear una historia. Utilicen los recursos que dispongan en casa. ¿Listos? Escuchemos la siguiente melodía. Pueden hacerlo mientras cierran sus ojos. ¡Listos? Escuchemos la siguiente melodía. ¿Cuánto imaginaron mientras la escuchaban? A mí me buscó un toro. Yo pensé en paredes pintadas con diversos personajes, ya que el flamenco me expresa sentimientos de muchas personas, porque a veces se escuchan muchas voces. Eso es lo que nosotros imaginamos. ¿Ustedes en casa? Imaginemos que el autor Raúl Villalón quiso representar lo que escuchamos hace un momento a través de esta pintura. Se me ocurre que el color rojo expresa la voz del flamenco y atraviesa su mente e imagina el canto de un ave, pero tal vez también lo lleva a recordar algo de su pasado, representado con el color negro. No sé, es lo que yo me imagino al ver esta imagen. Ahora, ¿de qué otra manera podríamos representar lo que nos inspiró esta canción? ¿Qué tal con una expresión gestual imitando alguna de las propuestas del flamenco? ¡Divertido! ¡Ven! ¡Claro! ¿Leamos? Deja, recuerdo algo. Uno, dos, tres. ¡Divertido! Esta pieza musical me lleva necesariamente al país de España, lugar de donde proviene esta música, y me hizo recordar una obra muy famosa llamada Don Juan Tenorio, escrita hace muchos años por el dramaturgo José Zorrilla. Hagamos con esto otro ejemplo. Emanuel, ¿podrías ayudarme a interpretar el personaje del comendador? Y yo haré a Don Juan. Es un fragmento de la obra. ¡Claro que sí! Veamos qué momento nos inspira. En esta escena, Don Juan ha invitado a cenar a su casa al comendador, que está muerto. Y para sorpresa de todos, el invitado llega en forma de estatua. Yo seré el invitado de piedra. Y yo, claro. Don Juan, iniciemos. ¡Perfecto! Ahora sí, todo listo. A buscar al personaje. ¡Vamos! ¿Es realidad o deliro? ¿Su figura? ¿El gesto? ¿Por qué te causa pavor quien convidado a tu mesa viene por ti? ¿Dios? ¿No es esa la voz del comendador? Siempre supuse que aquí no me habías de esperar. Mientes, porque hice arrimar ese asiento para ti. Llega pues. Para que veas que aunque dudé en un extremo de sorpresa, no te temo, aunque el mismo yo ha seas. ¿Aún lo dudas? No lo sé. Pon si quieres, hombre impío, tu mano en mi mármol frío de mi estatua. ¿Para qué? Me basta oír lo de ti. Cenemos pues. Más te advierto. ¿Qué? Que si no eres el muerto, no vas a salir de aquí. Vaya escena. Los invitamos a que lean la obra completa para conocer toda la historia. Es muy interesante. Les cuento que a mí me llevó a pensar en un momento entre ofrendas del Día de Muertos. Podríamos representarlo con un papel picado. Claro. Como estos. Perfecto. ¿Y ustedes qué percibieron? ¿Cómo lo representarían? Con este papel picado, me acuerdo de las calaveritas literarias. Esas son muy tradicionales. Por supuesto. Como hay calaca tan traviesa, ¿qué no ves lo que aquí pasa? Si no quieres estar tiesa, mejor quédate en tu casa. Genial, Emanuel. Muy pertinente tu propuesta. Ya que nos estamos acercando a una celebración tradicional como lo es el Día de los Muertos. Así es. Nuestra forma de percibir tiene que ver con nuestra experiencia cotidiana, aprendizajes y nuestra imaginación. Así es. Ahora, con lo que acabas de decir, vamos a mencionar algunas frases y ustedes las van a escribir en su cuaderno. Después las leerán y con los materiales que dispongan, expresarán momentos y emociones que les hayan inspirado esas frases, como lo han estado haciendo con los ejemplos anteriores. Procuren relacionar esos momentos con lo que hoy vivimos. ¿Estamos listos? ¿Listos? Yo comienzo. Tierra y libertad. Yo les propongo la vida es sueño. Recuerden que pueden expresarse de muchas maneras y después compartir sus creaciones por redes sociales. Hemos llegado al final de nuestra sesión de Artes del Día de Hoy. Agradecemos su atención. Esperamos que hayan disfrutado el asomarse a la ventana del arte. Soy Regina Arias. Vive y construye con arte. Yo soy Manuel Barranco. Nunca dejes de soñar. Disfruten sus tradiciones. ¡Hasta pronto!